1, 2, 3 que tal amigos son ustedes bienvenidos una vez más al canal hoy les estaré enseñando como bajar el motor de la ATV 150 hay varios videos de como desarmar o como armar y desarmar lo que es el motor de una scooter prácticamente es lo mismo, la única diferencia es que trae el sistema para activar lo que es reversa ahora ya que varios me han estado pidiendo videos de como desarmar el motor así que haremos esos videos de como desarmar el motor, lo restauraremos voy a pintar el chasis, prácticamente desarmaremos la ATV 150 y compartirles lo poco que yo sé, el poco conocimiento que yo tengo sobre este tipo de cuatic motos y motos les compartiré un poco de lo que yo sé así que comenzamos antes que nada pues hay que retirar el carburador, hay que retirar lo que es el filtro hay que desconectar lo que son los cables que vienen por la parte de nuestro estator hay que desconectar el arnés T que nos indica si estamos en neutral, en reversa así es que, y lo primero que yo voy a hacer es retirar la marcha para quitarle peso a lo que es nuestro motor al momento de quitarlo, prácticamente está sujeto por dos tornillos 8 milímetros recuerden, un consejo que les voy a dar si ustedes no tienen buena memoria, lo que pueden hacer es colocar sus tornillos en bolsas o pueden hacer esto, una vez retirada la marcha vuelven a colocar los tornillos en el motor para que así evitemos que se nos pierda ya tengo aquí retirada la marcha, la colocamos por la parte de arriba ahora que es lo que más, que es lo que sigue para poder bajar el motor hay que retirar lo que son nuestras tierras que se encuentran por la parte de ahí igual tiene un tornillo 8 milímetros recuerden guardar bien sus cables volvemos a colocar el tornillo ahí ahora hay que desconectar el arnés indicadora para la que nos dice si estamos en neutral o en reversa ya lo retiré el arnés ahora, que más quitamos retiramos los cables que vienen del estator yo los tengo encintados ya que se me quemó lo que es el arnés así es que procederé a retirar los cables ahora por la parte de este lado, lado derecho quitamos los dos tornillos que se encuentran en la cabeza que sujetan nuestro escape yo ya lo tengo previamente aflojado ahora retiramos lo que son estos dos tornillos que son medida 12 milímetros y listo ahora ya solo jalamos el escape se cayó un pequeño buje que es el soporte ahorita lo coloco recuerden ir colocando sus tornillos para evitar que se les pierda ojo con eso que iba a rondar más también deben tener cuidado con eso ya solo ya se salió el escape ya se desarmó y el tubo ya solo lo managriamos y listo ha salido por completamente el tubo ahora que es lo que falta por quitar la cadena la cadena ya tengo previamente como más bien ya la tengo destensada y ya tengo un video de como tensar lo que es la cadena chequen ese video para que ustedes puedan jalar todo el sistema porque ahorita voy a quitar esta tuerca para quitar este soporte y me permite y me permite sacar el motor ya que la cadena se tiene que quedar ahí así es que procederé a retirar esta tuerca ahora quito la tuerca es medida 21 milímetros y salió ahora ahora retiramos los dos tornillos del soporte y listo ya lo jalamos guardamos bien los tornillos con el soporte para que no se nos pierda cada que vayan desarmando fíjense como van saliendo las piezas y va un buje separador fíjense como van las piezas ahora si ya casi está todo listo ahora para que nos permita salir más rápido el motor y evitarnos que estemos batallando para retirarlo lo que yo hago es quitar estos dos tornillos para poder sacarlo así que procederé a retirarlo y ahora si para ya poder ir retirando por completo el motor hay que colocar una madera por la parte de abajo del motor para el momento de quitar los tornillos evitemos que se golpee nuestro motor ahora retiro los tornillos el soporte que carga en la parte trasera del motor hay que guardar bien los tornillos y quitamos el otro soporte por la parte del otro lado ahora por último ya para que el motor esté abajo con una llave sujetamos por la parte de aquí y por el otro lado aflojamos un dado 13 milímetros ya salió el tornillo más bien la rueta que es lo que hacemos alzamos el motor por la parte de abajo y listo salió el tornillo sin necesidad de estar haciendo mucha fuerza como ya está flojo lo que es totalmente el tornillo ya solo hacemos un poquito de fuerza ahora si ya quitamos nuestra madera y alzamos por la parte de atrás y listo el motor de nuestra ATV150 está totalmente retirado y pues hasta ahí quedó el primer video de cómo bajar el motor de la ATV150 se vienen una serie de videos donde estaremos desarmando por completo el motor tiene que quedar totalmente desarmado les estaré enseñando como les digo les compartiré un poco de lo que yo sé en esto de la mecánica para que ustedes aprendan a cómo reparar su ATV150 y qué fallas les puede ocasionar cada pieza y pues hasta ahí queda el video no olviden comentar darle like y suscríbanse estén atentos a los nuevos videos que se vienen